Bueno, esto se genera a raíz de la acumulación de cosas que uno iba juntando desde muy joven. Yo acá en San Juan enganché la época del 40, después me fui a estudiar a Córdoba la época del 50, volví en el 60 y el tango todavía florecía, así que era puro tango, todo tango. Y bueno, las cosas que uno iba comprando, iba guardando, para colmo un amigo me regala esta victrola que tenemos acá atrás y bueno, ya fue motivo para que fuéramos ordenando las cosas. Y bueno, posteriormente fallece mi papá, fallece mi mamá y tuvimos que hacer el sucesorio y bueno, yo regalé con mi hermano y me quedé con la casa y la destiné a poner toda esta cosa que tenía acumulada. Y más todas las donaciones que hemos recibido y hemos tenido esta acumulación y esta distribución tan importante y decirte tan importante que cuando vino la visita que tuvimos de la Academia Nacional del Tango esto fue en el año 2002, en el 2003, un año y pico después, en el diario La Nación sale un reportaje al presidente, al señor Horacio Ferrer, donde dice que ellos van a inaugurar el Museo del Tango y que la idea surgió de haber conocido el museo que homenajea Gardel en San Juan. Eso para mí y toda la gente que está conmigo, te imaginas que es una enorme satisfacción que la Academia Nacional del Tango, de la cual hoy somos filial, somos miembro de la Academia te dé esa explicación, lo que significa que todo lo que hay acá es verdad, es verdad y es real. ¿Cómo fue juntando usted las cosas? O sea, las iba encontrando, la gente se las regalaba. No, no, al principio no, comprando revistas, comprando discos, comprando esto, aquello, todo lo que se rompía yo lo guardaba de mi casa, de mi familia, para armar el museo, el siglo XX y el tango, o sea que mostrar todo lo que pasó, lo que se puede mostrar del siglo XX y la evolución del tango. Es un amor increíble el que tiene por el tango. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, yo soy muy argentino y entiendo que era una forma de difundir el tango y de defenderlo, y Máxima en este momento que es un boom en el mundo. En este momento el tango ha hecho un resurgimiento como el ave fénix, que es impresionante y es una gran satisfacción. Entonces a la gente nueva, a los chicos vienen muchos alumnos acá, muchos colegios, muchos chicos de la universidad que tienen que hacer trabajos especiales, para nosotros nos llena de orgullo que este movimiento esté pegando en la juventud. Númrenos, ¿cuáles son los elementos que tiene el museo? Bueno, acá hay victrolas, hay fonógrafos, hay gramófonos, que son los que hacían, reproducían en vez del disco en cilindro al principio. Después tenés un montón de radios a galena, tenés radios a pilas, radios a batería. Tenés teléfono, una colección de máquinas de fotos, de esa es la evolución del siglo, ¿no es cierto? Después, bueno, cualquier cantidad de discos, revistas. Ha sido en varias oportunidades premiado, no solamente usted como dueño, ¿no es cierto?, del Museo del Tango, sino el Museo del Tango en sí. Sí, tengo la satisfacción de que esto ha sido declarado de interés cultural de la provincia, por la municipalidad, por la subsecretaría de Cultura, y últimamente fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados, que fue simultáneamente cuando a mí me declaran ciudadano ilustre, en el año 2003. ¿Y la gente visita el museo? Bueno, mira, yo quisiera que venga más gente, pero viene gente, viene gente. Vienen muchos turistas, vienen muchos turistas, mucha gente que, vuelvo a repetirte, la satisfacción mía es cuando viene gente de Buenos Aires, y se encuentra con esto que para ellos es increíble que esté en San Juan esto, increíble. Y más de la forma cronológica que yo lo he ido armando al museo, en la evolución del siglo, de la, por ejemplo, la grabación, se grababa, como te digo, en papel, después se grababa en unos cilindros, y después aparece el disco. Entonces, después del disco, ¿qué aparece? El on-play, después el on-play se grababa en cinta, se grababa en los cassettes, primero en los magazines, después en los cassettes, y después en los compactos, y ahora en los DVD. Entonces, todo eso está plasmado en una pared, toda la cronología. ¡Gracias!